Siempre estaré contigo para darte todo mi cariño Siempre estaré contigo para darte lo que tú has querido Si otro te nego su amor, no tengas miedo de mi amor Que yo te pertenezco a ti y tuyo es mi corazón Si otro te nego su amor, no tengas miedo por favor Que siempre estaré junto a ti No esperes en mí una traición Te quiero a mi lado, te quiero conmigo, te quiero en verdad Olvida el pasado y vive conmigo lo que es realidad Si otro te nego su amor, en mí encontrarás calor Siempre estaré contigo para darte lo mío, para darte mi amor Te quiero a mi lado, te quiero conmigo, te quiero en verdad Olvida el pasado y vive conmigo lo que es realidad Si otro te nego su amor, en mí encontrarás calor Siempre estaré contigo para darte lo mío, para darte mi amor Siempre estaré contigo para darte lo mío, para darte mi amor Cuando te gusta el Palenco Símpre estaré contigo para darte lo mío, 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 para darte, mi amor